¿Y cómo consiguen acá? Vinimos así sin nada, sin nada, con ropa puesto nomás, acá dormíamos en el piso y hasta que fuimos comprando a poquito, hay gente que no ha ayudado, no ha dado muchas cosas. Estás haciendo todo a pulmón, ¿verdad? Sí, todo a pulmón estoy haciendo, no me queda otra, la estoy remando como puedo, así que trabajo de changa nomás porque no tengo trabajo fijo. ¿Qué va a hacer? Tengo que mantener a la familia. Y con eso lo mantenés, traés el pan de cada día y ponés un besito para poder levantarla, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, aparte me ayudan de todos lados, gente buena que me da una mano siempre, que están en las buenas cuando yo preciso. Y bueno, estoy agradecido a ellos también porque siempre están conmigo, sí. Romina, ¿qué le estás necesitando prácticamente? Y nosotros queremos levantar una pieza de 3x4. ¿No hay nada mucho? Sí, 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 porque ella se ataca del cambio de clima, 2x3 está con brocolitis, brocompasmos, así que sí o sí. Las dos en realidad son del cambio de clima. ¿Necesitan levantar una piecita para poder estar ella mejor? Sí, sí, lo primero que queremos es la pieza de material. Necesitamos robo, sería chapa, tirante. Sí, nosotros llenamos cimiento, nos falta un pedacito nomás, pero da poquito. ¿Y ahora lo que quieren es levantar? Claro, sí, una piecita nomás. Para las nenas más que nada, para que estén bien ellas. ¿Cómo es el tema de ropa? ¿Qué más están necesitando? ¿Ropa para las nenas o algo de eso? Y lo que es abrigo, campera más que nada. Campera para ella, que no... ¿Te imaginaste vivir de esta manera? No, no, no me imaginé. Yo teníamos nuestro hogar, todo, que era una casa grande, teníamos, pero bueno, ¿qué va a ser? Allá no hay trabajo, no hay nada, así que vine acá y acá se trabaja. Acá sí hay trabajo, acá hay vida, sí. Acá mucha gente te ayuda, mucha gente es buena. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina